Una socialización a las empresas de transporte público y de carga pesada del puerto petrolero sobre la primera fase de la construcción del malecón del río Grande de la Magdalena realizó la Secretaría de Infraestructura junto a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja teniendo en cuenta el impacto en la movilidad que tendrá esta importante obra para la ciudad. ¿Qué busca este proyecto? Remodelar todo el sector que está junto frente al Cristo Petrolero donde vamos a cambiar en este momento el pavimento existente, es decir, se van a intervenir las dos calzadas con las cuales cuenta este sector, igualmente la zona peatonal que en este momento se configura va a ser intervenida a través de este proyecto. Para que este proyecto se pueda llevar a cabo es necesario realizar cierres viales para dar inicio con la primera fase de la cinco que comprende la construcción del malecón, intervención que irá desde la carrera tercera hasta la carrera once. Con la realización de estas obras pues va a tener un impacto grande en la movilidad dado que se va a cerrar inicialmente una calzada de la calle 52 entre carreras décima y tercera más o menos quedando habilitada la otra calzada en doble flujo vehicular. Entonces ellos, el contratista pues presentará los planes de manejo de tránsito a la entidad y a medida que avancen las obras pues estaremos informando qué cambios hay que incluirle a estos planes de manejo de tránsito. Para los representantes de las empresas transportadoras fue muy enriquecedora la socialización teniendo en cuenta que todos analizarán qué acciones tomarán para minimizar el impacto en la movilidad. El transporte de la silvestre pues se compromete a colaborar con este diseño de la movilidad ya está coordinado con la Secretaría de Tránsito. Se van a hacer unos cierres de unas vías que nos afectarán en parte de pronto la parte operativa pero haremos los cambios y los ajustaremos para dar cumplimiento a ellos. Las empresas de servicio público de transporte estaremos dispuestos a ser solidarios y a colaborar, colaborar en toda la medida para que estas obras muy importantes lleguen a buena hora a Barranca Bermeja y se desarrollen en feliz término. El inicio de las obras está previsto para esta semana y se estima que las intervenciones viales culminen antes del mes de diciembre. El inicio de las obras de Tránsito